¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Bienvenido a todo el mundo de nuevo a Stellar Blade Subí ayer, primer vídeo, primer contacto en el canal principal jugando al juego Mi idea no era jugarlo, no era seguir jugándolo, pero la verdad es que me gustó bastante el combate Me pareció bastante satisfactorio Eso es que juegas y dices, sí señor, sí señor Cuando revientas un boss es en plan, sí señor Y dije, voy a darle más, le di en directo y tengo varios vídeos para subir, los cuales subiré Y ya os digo que es bastante probable que vuelva a darle otro día O sea, no sé si me lo acabaré jugando entero porque nunca quiero prometer estas cosas Si no lo tengo del todo claro Pero de momento voy a seguir jugando Iré subiendo día, sí, día no En cualquier caso, si os gustaría ver más, dejad un buen like Que lo sepa yo, que queréis ver más Dejádmelo bien clarito Y nada, al lío Stellar Blade La grita es bastante profunda, será difícil cruzarla Atravesaremos la torre de aparcamiento La torre de aparcamiento Estos son... Te pueden dar loot estos Ok Joder puta Si bloqueas sin hacer el parry recibes daño Pero es bastante poco realmente O sea, no sé cuánto debe proteger de daño Pero tiene pinta que alrededor de un 80% por lo menos, ¿no? Igual depende del tipo de bicho también, no lo sé Había esas dos cajas ahí Ahora le puedo dar a esto, ¿no? Entonces así escaneamos y vemos Y no hay nada más, aquí tenemos un poco... Eh, es un enemigo Ah, el de antes Vale Esto estará cerrado, supongo Efectivamente No se abre por... Parking Tower Ojo, aumentamos la energía beta Me consume la barra de escudo Y si entonces se queda a cero Entiendo que me quedo... Expuesto, ¿no? Eternos Y se duerme Se duerme, entre comillas Quería ir a la derecha Más alta la canchín En un sitio así ¿Un campamento de suministros? ¿Campamento de suministros? ¿Qué es eso? Es un almacén Montado por el escuadrón aéreo Que llegó aquí antes Hmm Parece que lleva abandonado demasiado tiempo ¿Por qué montaron un campamento En un lugar como este? Bueno El campamento de suministros También es una base importante Hostia, la cabina con un... Con un... ¿Este aparcamiento es importante? Con un teclado QWERTY, ¿eh? También podría implicar Que este lugar es muy peligroso De todos modos Este sitio podría sernos útil Hoguera y todo Puedo cocinarna A los cojones ¿Un de suministros? ¿Los momentos suministros cuentan Con más dispositivos que los Con momentos normales Puedes usar la consola de reparación Para mejorar armas Aumentar la capacidad del tambor recargable Y actualizar tus exoespinas Puedes actualizar tu dron Fabricar nanotrajes Y hacer viajes rápido Los viajes rápidos Habíamos visto antes sin querer De hecho Vale, voy a ver si hay algo aquí Un segundo Vale, porque tengo que avanzar Tiene pinta Aquí tenemos esto Una caja Con más cositas Y... Algo más Vamos a activar esto Vale, a ver Habilidades Tengo puntos de XP La olla se ha encendido No sé si os habéis fijado Tengo dos Me obligan a ir Aquí Solo puede usarse Parpadeo Cuando un enemigo Intenta un ataque letal Esquiva y se teletransporta Detrás del enemigo Para atacar Aturde al enemigo Carga energía Destallido Al asignar A un ataque exitoso Hostias Vale Ok Con cuadrado Puedo entrenarlo Tengo la habilidad Del terminal Para entrenarla También pues He aprendido Vale A ver Parpadeo Para contrarrestarlo Mmm... Para CTP Detrás suyo Lo he hecho pronto Otra vez Mantener Me he equivocado De botón Bueno Esquivar Esquivar Es cuando se enciende Como una... Ah Va poniendo ahí Lo que estoy haciendo Lo que voy haciendo Comprendo Se le va al triángulo Perdón Es fácil Es que te avisa Más fácil Con este enemigo Al menos Vale Reflejo Solo se puede usar Tras una evasión Perfecta Si te usa Entra un ataque enemigo Entre ataca Y aturde enemigo Y aumenta La velocidad de ataque Es una probabilidad De ataque de combo Pues teniendo en cuenta Que lo hago bastante Pues igual lo activo Simplifica el uso De evasión perfecta Vale Voy a ahorrar Para ese entonces ¿Qué más? Aquí que vamos a hacer Consola de reparación Mejora de potencia De ataque Mejora de potencia De ataque Nivel 1 Núcleo de arma Tenemos 1 Mejora del tambor Aumento del conteo Del tambor recargable Mmm... Vale Ranura de equipo Mmm... Necesito otro Omnitornillo Vamos a hacer esto Mejoramos el daño del arma De 450 a 490 Está bien, supongo Vale Esto para hacer... Eh... El techo tiene... Esto va a hacer los viajes rápidos Y aquí, ¿qué hacemos? Sí, a la siguiente canción Y la hoguera Que no es para nada Vale Arrubase mejor Dándole un clic realmente Adam ¿Sí? Sobre lo de ayer Gracias por salvarme No es nada Nada Aunque he usado Casi todos los materiales De exoespina Que recopilé Durante años No pasa nada Podemos ayudarnos Mutuamente Podemos rastrear Al nativo alfa juntos Y bueno De todos modos Me costaría salir de aquí Por mi cuenta ¿Será el boss final De la zona? En el salón de los registros Habrás hecho suficiente Tú no te preocupes Te prometo Que voy a recompensarte Te daré una Bitcoin De las que me encuentre Vale Aunque tampoco debe ser Muy valiosa Si sirve para activar Una puta Camina de teléfono ¿Se viene boss? Dios mío Qué guapo Tío El bicho No me jodas O sea Guapo En el sentido del diseño No es que sea guapo ¿Sabes? Es feo de cojones Hostias tú Ay que tenía que yo Es verdad No me acordaba He hecho un buen par Otro Estamos a dos ¿Qué ha pasado? ¿Ha dado las dos? Sí creo que sí Dios Qué guapo Tío Uy Esa obviación No puede ser bueno Eso Escúchame Madre Se ha puesto cosa fea No Me olvido de darle Al esquivar Para delante Joder He empezado bien Pero de repente Ah es de tres ahora Eso no puedo esquivarlo De ninguna manera Hostias Ostras No me acuerdo Nunca De lo de esquivar Para delante Que muerte Se viene Pero el triple par No me lo quita nadie Ojo Tremenda Que clean Aunque voy a morir Pero super clean A no ser ¿Qué está pasando? Casi celebro Antes de tiempo Loco Loco El combate Es muy guapo El combate Es muy guapo Sí, sí, sí Lo has derrotado Increíble No era un Neitivo Alfa Ya era un Pringao en verdad Pero bueno No Pero era muy fuerte Mira jamón Para cenar hoy Cuidado con el Cuidado con el Subtrain Que tiene que llegar A 31 Para el sorteo Pero hay un Bloque entero Sumergido What Tenemos que intentar Cruzar Teníamos que ver algo Ahí No he visto nada Ahí Lo encontré La ves detrás De la estatua De piedra Hay un dispositivo De transporte Que puedes usar Ah Arranvía ¿Qué? ¿Crees que estos Dispositivos Abandonados Siguen funcionando? Bueno El de suministros Estaba bien ¿Intentamos ser positivos? Ah Positivos Loot Los ruiditos Son la polla ¿Eh? ¿Qué protección? Reduce el daño De los enemigos Eh ¿Puedo romper El hormigón también? Voy a bajar un segundo De la hoguera A ver si Creo que he pillado Un montón de cosas Ah Tengo aquí otra Tienda Que eso no le he dado A la tienda En ningún momento Oro 400 Vale Aquí hay Granada Conmocionadora Inicializador De PH Hostia Esto es para Resetear los stats 200 Vale Solo Compraré curas De estas Yo creo Vale Es baratillo Compraré un par Los que puedo llevar Vaya Este igual Compro uno Para tenerlo ¿Fundos de habilidad Tendré? Tengo tres Me ha dado tres En notas este Pues pillaré este Para que sea más fácil La evasión Perfecta ¿Y este qué hace? Permite volver a esquivar Mientras esquivas Uy Hostia ¿Qué? ¿Cuántos hay? 5 1 2 3 4 5 Solo puede usarse Cuando un enemigo Intenta un ataque letal Empuja y retrocede Tengo el de esquivar Ya realmente ¿Y qué tenemos en ataque? Aumenta la resistencia De carga Y la potencia De ataque De prisa En el aire Triángulo Lo probaremos Sería así Este va a ser Un ataque Muy usado Me da Vale Aquí no puedo mejorar Vamos a ir a la de antes Creo que he pillado Para mejorar Algo Los combos de ataque Otro de arma Tengo Pues al lío 530 Vean Ah no Pues pensaba que he pillado Uno de estos Algo he pillado Creo Ah Recarga de energía beta adicional 6% Reducción de daño No me voy a dejar el que tengo Vale 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 Bueno A la hora de haber vuelto Hemos subido el daño del arma Vale ¿Será este el del bar? No He subido al maldito abadón He sobrevivido Ahora solo tengo que salir De este edificio Buena suerte Ah coño Vale Esto abre el atajo Esto abre el atajo Tío Joder Madre A ver Vamos a probar esto La verdad que Tiene pinta de estar Fuertecito Nada por aquí Hostia que eso hace daño Continuo tú La explosión esa Si me quedo dentro Amigo Coño ¿De qué color es el vestido? Verde Coño ¿Qué color va a ser? Rosa Creo que hay diferentes trajes Ya ves Me has llevado a haberme curado Bueno Pero no sé si al morir Por cierto Humilladita No sé si al morir Pierdes algo Joder Joder Lo que todavía estaba atacando Hasta que es muy lento Es como para que a veces Te despiste Y hagas el parre Demasiado pronto Vale Muchos de los pequeños Y ya había algo Para poder Hostia hay dos Ah Que este es Cooper ¿Qué? Joder 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 Se viene la mierda esa Creo que lo ha matado El mismo No ha muerto todavía Ellos sí que pueden escupir Justo lo digo, que me iría bien algo de distancia Y va y me escupe Esta capa es importante Parece loot bueno aquí Exoespina Exoespinas contribuyen al estilo de combate De EVE Puedes equipar exoespinas Ah, rueda de exoespina Ah, se actualizan las Vale, vale, vale Claro, habrá que volver a la otra Las discas desbloqueadas Exoespina tipo cadena La potencia de ataque de los ataques de combo nivel 2 y superior Aumenta un 27% Hostias Y esto un montón de nanoelementos avanzados 50 exactamente No se ha venido a panar realmente Uh, ¿y esto? Nada Hostia, otro de estos A ver otra vez Hostias Me he dejado hacer el letal Hostia, bastante clave hacerle esa mierda Está bloqueada Hasta que active esto Ah, necesito Hostia 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 Me fui un pelo de este, tío, ya ¿Ves? Lo que te decía del... Oh, qué rabia Eso es lo de esquivar mientras esquivas ¿Hay una habilidad que es esquivar mientras esquivas? Para eso es Vale, necesito Células de estas Lo que no sé es Claro, tengo una Con una abro la puerta y con la otra abro el cofre O las dos son para la puerta Esta es la del cofre y la puerta Parte de la puerta Ok Un elemento externo No me queda muy claro para qué es cada cosa, ¿eh? De los materiales, la verdad Eso no os voy a engañar ¿Qué momento? A ver si por ahí no puedo seguir ¿A dónde voy? ¿O puedo pasar por aquí debajo? ¿Y aquí me falta, no? Ah, que tengo dos Me ha dado dos el coche Luego me lo explican mejor Esta hoguera es más importante Por algún motivo es más importante que las otras Aquí que tendré puntos nuevos, supongo Porque si pillas puntos súper fácil Uno Aquí que tenemos beta Interruptor de escudo Lanza un golpe repentino Que atuerte a los enemigos Libera dos oleadas de energía letal L1 más tiro Hostia, ojo Aunque igual Recarga más energía cuando un ataque impacta Haz pillar esto Recargar beta es clave, tío Bueno Una opción en... Ah, para que pille cosas automáticamente Hostia, pues Me gusta Probablemente lo ponga Hostia, esto El tiburón martillo terrestre El toro martillo Ah, pensé que era más grande Pensaba que tenía la habilidad de esas azules Pero veo que no Uh, lo esquive mal ¿Este respawneará? Hmm Hay que ir para allá Para la izquierda Ahí que tenemos No uso mucho lo del escáner Y quizá debería Objeto Ah Es el otro lado de donde antes Ok Vale Barriles, enemigo Más enemigo No sé si hay que ir por aquí O por el otro Este también es enemigo nuevo ¿Esto qué es? La verdad Artículo 3 Lore ¿Lo han querido leer? ¿Lo quiere leer? Voy a intentar hacerle esto Un ataque surprise Parece durillo Olva Todo a explotar Vale Vale Nada Vale No Cuando haces el parry tío Es tan tan tremendamente tan clean Que es bestial Cuando haces la combo extra sin querer Eso ya queda un poco más pocho Algo protegen estos eh supongo ¿No? Humano ahí Clamor al cielo Un par de enemigos más Y alguna caja o algo ¿Qué coño? Es suicida El cabrón este Si esto baja para abajo Hay que ir por aquí entonces Es el camino O son dos caminos que se separan ¿Cómo esquivo eso tío? Ah que no han muerto No puedo esquivarlo de manera Igual bloqueando Nano elemento por 7 No estamos a por abrir ¿Qué coño? Entra por aquí ¿no? No 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 Entra por detrás Y esto va ¿Dónde? ¿Dónde? Mataré primero a ese Pues es demasiado pesado Vente, 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 vente Vente Y me da ¡No! Madre Pensé que me mataba tú Ups Lo esquive para un lado No para él Me quedo algo potente Ah, otra de estas Más dos Cuento de PS máximos Ah, eso te va como Chetando diferentes movidas Me ha tocado PS máximo Vale Algo más por aquí No tiene pinta Vale, pero aquí no era El camino secundario Este hemos hecho bien Entonces Estas son dinero que me dejo ¿no? A veces cuesta verlo Debo decir ¿Era aquí? Ah, sí ¿Pero era aquí? Sí, sí, sí Me sentaré Y pillaré XP Supongo Ah, que tengo cero puntos Esto está donde En ajustes De juego Saquear automáticamente Ahí hay un Hotel Bueno, un hotel Un edificio como con luz Parece el camino principal ¿No? Y este parece secundario Parece Uy, pensé que era una caja esta Y Hay como un montón de caminos Tío Secundarios raros Joder Puta El otro Ahora Triple call Aquí tenemos algo En esa esquina Enemigo Que protege esto Ah, y un camino Bastante clean Me he comido una hostia Al menos un bloqueo No perfecto Pero bastante, bastante clean Ah, este abre Algo de antes ¿No? Tiene pinta Yes ¿Esto dónde da? A ver Que no me acuerdo ya Esto da Ah Ok, ok, ok Que tampoco sé muy bien Para qué quiero estos atajos Pero bueno Gate Dos Oigo Ah, una de estas Hay diferentes combos Según que hagas Y en qué orden Y eso mola A ver Qué me da esta Potenciar PS máximo Sí señor Pues ha sido bastante Pues es una Bastante mejora Potente Uf, aquí tenemos dos Irá con pista esta Hostia Praspasando ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Cómo? Ah, coño Ah Ahora tienes tiempo suficiente No he fijado en la barra Tienes mucho más tiempo Omnitornillo Es imposible Ahí va ¿Qué coño es esto? Es un enemigo Entiendo, ¿no? Qué mono Es como Hola Tiene pinta que si lo mato Explota o algo Y esto da Ah, vale Este es el otro que habíamos visto Vale Y la Claro, este es el otro que habíamos visto Ah, sí señor Ay Uf, pensé que me he callado Claro, ahí está la Vale, vale, vale Vale, vale Ok Seguir que a la derecha entonces Espera, vengo de aquí ahora, ¿no? ¿O sí? No, no Le he hecho mal No he hecho el punto correcto, tío Vaya puño de la Si haces el party perfecto Te lo continúo Ahí te hace Ah, sí, sí, sí Que viene por aquí Sí, sí, sí Hay que ir por otro lado Antes me sentaré, supongo Para pillar las curas Para pillar la vida No gastar una cura Volví a ir para el mismo sitio O sea, es Para allí y a la izquierda Ah, es que de hecho te lo marca, ¿no? Realmente, claro Es donde te marca la señal No sé dónde no he ido Ya, tío Yo también lo he visto, ¿eh? En Tarkov, tío Han sacado una versión nueva En Tarkov Van a sacar una versión del juego nueva Que vale 250 euros 250 euros Que creo que es Como un poco mejor Que la Edge of Darkness Te da un poco más De lo que te daba la Edge of Darkness Y aparte da acceso anticipado Como a ¡Uy! ¡Loco! Como a un modo PE raro Que van a ponerle O sea, PE, PVE Joder, he gastado una habilidad Que no quería gastar eso Te habías anticipado A una versión PVE Y poco Pero nada, tremendo 200, tú No me ha salido No me ha salido el puntito Azul Si a mí con música Yo le he quitado la música Porque no me convence Si le doy pronto, tío La música es good A ti te gusta la música A mí no me gusta Pero eso la quito La otra vez curarse, macho Ya me ha quedado una cura ¿Sabes? Y aquí me ha salido algo Ahí detrás Pero tiene pinta de que Me he hecho enemigo por aquí Es esa Ah, vale Aquí otra célula de estas Aquí está el tranvía O lo que sea que yo Hostia, otro toro de estos Me ha gustado el combate contra este Humano El tema está en que la música No me pega A lo que está pasando en pantalla Estoy en pleno combate Y la música es en plan Opening de Dragon Ball ¿Sabes? Bueno, Dragon Ball no Si no viene directo Es como más complicado ¿Qué es eso? Morado Creo que ese no es esquivable Ese sí, pero no lo he hecho bien Cortado por la mitad Abandoned Station Pero no hay otra opción Vale ¿Habrá loot? ¿Esto es un enemigo? ¿Algo de ese? Ah, es un humano Alivio del optimista He ido 7 En el edificio inundado O sea, aquí Hay una caja inundada Pero estará ¿Dónde estará? Ah, será esto ¡Loco! ¿Qué hace? Vamos, que me ahogo Vamos, vamos, vamos Vamos La piel aire Igual no se ahoga nunca Ah, vale Tenía que empujarlo yo B2 Vale Lo voy por la cuerda ¿No? Ahí está Ah, me sube temáticamente ¡Qué oportuno! Ah, mira Otra de estas Perfecto Bitcoin ¿Podré mejorar el arma? No Pero puedo Ganar una ranura de equipo Perfecto Lo cual me permite Ah, espera, espera, espera Esto lo puedo mejorar más Ah, no, es que no había podido hacerlo antes Es verdad Le puse la exoespina Es verdad, creo que no Es verdad Yo mejorándole No, no, tal Aquí tenemos otro Que podemos poner El 5 daño adicional Al usar un ataque de combo Lo uso bastante Lo voy a poner Tengo más trajes No, tengo el traje de buceo Igual por eso no necesito oxígeno Porque es de buceo A ver Esto de suverencia me gusta Tras un bloque perfecto De mantener cuadrado Triángulo Esto no lo entiendo del todo Creo que pillaré este De recargar más rápido Beta Voy a ahorrar un punto más Y pillaré ese El Beta 2 Tengo más traje de buceo Tengo más traje de buceo Tengo más traje de buceo